Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Historia Tours. Hoy nos encontramos en el municipio de Tocuila. Tocuila, estamos a 3 kilómetros al sur de la ciudad de Texcoco. Estamos a unos 10 kilómetros de la carretera para salir al aeropuerto de la Ciudad de México. Este museo que me esperaba encontrar aquí, restos de tigres, colmillos de sable o dientes de sable y varios restos de varios mamuts, que aproximadamente habría unos 10, pero se encuentra en total abandono. En total abandono, este museo está a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero se encuentra totalmente abandonado. Y toda la región se encuentra totalmente abandonada. Encontremos que ya habíamos visitado en videos pasados al Museo del Hombre de Tepex, para los restos más antiguos encontrados en el continente americano, que son una antigüedad de 12.500 años. Y aquí, tristemente, nuestra zona que está al norte de lo que era el lago de Texcoco, es precisamente donde había caballos, camellos, mamuts, están completamente abandonada esta zona arqueológica. Pues qué lástima que nuestras autoridades no hagan absolutamente nada. Aquí está precisamente la base de mototaxis, que toman el asiento para que los pasajeros se sienten aquí y esperen en esta base de mototaxis, en completo abandono. Espero que precisamente el museo que va a abrir el gobierno federal, en lo que hoy es el Aeropuerto Militar de Santa Lucía, y se va a convertir en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Felipe Ángeles, pues ahí el presidente prometió hacer un museo del mamut. Ojalá se cumpla, porque esta zona, como les digo, que era de mamús, de caballos, de camellos, de tigres, dientes de sable, pues lógicamente está en completo abandono. Pues bien, amigos y amigas, si les gustó este video, compártanme, denme like y no olviden suscribirse a este canal. Yo soy el ingeniero Leóncio Ruiz de la Garza. Hasta la próxima, amigos.